Canto una alabanza sin igual Pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad He visto muy de cerca mi fragilidad Tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad Me llevas lejos Más allá de lo que nunca imaginé En mi desierto te encontré Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar, no puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás Canto una alabanza sin igual Pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad He visto muy de cerca mi fragilidad Tomando forma Tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad Me llevas lejos Me llevas lejos Más allá de lo que nunca imaginé Oh dile en mi desierto te encontré En mi desierto te encontré Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar No puedo callar No puedo callar No puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Camino a la luz De tu amor De tu amor Y tu yo soy Tu sangre me limpió Y hoy me compró Y no vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar, no puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La cruz está ante mí El mundo atrás quedó La cruz está ante mí El mundo atrás quedó La cruz está ante mí El mundo atrás quedó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No volveremos atrás Te escogemos a ti Señor Yo te seguiré Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar, no puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Te seguiré Te seguiré Te seguiré Amén Amén